Pero decía Pipi, cielo de Iker Casillas, aquí hemos contado que en Facebook aparece que uno de sus fans falleció. Y eso se está comentando también en las redes sociales y lo hemos dicho al principio. ¿Vas por ahí, Pipi? No, no, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, evidentemente, claro que la muerte de un ser humano y sobre todo de un fan, claro que se siente, pero evidentemente nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Iker es un tío que vive con toda la intensidad y con toda la pasión la cultura de su pueblo. Como todo el mundo sabe, en la Baracruz, sus amigos, la infancia, todavía él los mantiene. Y una de las imágenes sagradas de la iglesia ha sido robada, que es la Virgen de las Longueras. La Virgen de las Longueras para Iker supone muchísimo. Si me ponen la imagen de Iker luego un momento, puedo explicar lo que hace Iker en ese momento. Iker, su abuela y toda su familia son devotos de la Virgen de las Longueras. Esta Virgen ha sido robada de la iglesia de Nava la Cruz. Iker incluso tiene una Virgen en la taquilla, en la taquilla del Bernabéu. Iker, si veis, el ritual de Iker siempre es el mismo que antes de los partidos. Siempre ha dado unos pasitos y toca la madera. Ese momento es cuando, de alguna forma, reza a la Virgen. Y ahí lo que está haciendo Iker es rezando. Iker está rezando porque para él ha sido un tremendo disgusto el robo de la Virgen de las Longueras. Y entonces reza y va a la madera, que para él es su ritual. Y para él lo que ha ocurrido, pues su abuela, por ejemplo, estuvo llorando. Su abuela ve todos los partidos del Real Madrid con la Virgen. Iker, como repito, tiene una Virgen en la taquilla. Entonces, esto es el disgusto que tiene Iker y por eso no celebra el gol. Esta es la razón por la cual, que puede parecer una cosa estúpida, pues a lo mejor para los que no sienten o no tienen fe, evidentemente. Pero ¿cuántas veces hemos visto imágenes de los hombres de trono en las procesiones de Semana Santa que están llorando desconsoladamente porque no pueden sacar su imagen, porque no pueden sacar su Virgen o porque no pueden sacar su Cristo? Y vemos hombres como auténticos castillos, completamente derrumbados y llorando. Bueno, pues la imagen, esa imagen, Iker, en ese momento se está acordando de su Virgen de las Longueras, de su abuela y de todo lo que ha ocurrido con el robo de Navala Cruz. Esa es la razón por la cual Iker no celebra el gol. Es un tío súper comprometido con su equipo. Y hablando de su abuela, desde aquí un beso muy fuerte a la abuela de Iker, que ve siempre punto pelota, que es fan de punto pelota y que a veces se mosquea cuando nos metemos con su nieto. De verdad, un beso fuerte. Gracias por vernos, como siempre.